Es uno de los libros de terapia ocupacional más importantes del mundo, que recoge experiencias de trabajos en diferentes países. Y en su segunda edición, titulada Terapia Ocupacional Sin Fronteras, va a tener un capítulo dedicado al trabajo que han desarrollado terapeutas ocupacionales de la Universidad de Magallanes, en la protección de los derechos humanos de mujeres con discapacidad, que además son madres. Hoy día nos incluyen a nosotros el trabajo que se hace en la terapia ocupacional en Magallanes. Para el resto del mundo, la verdad es que es fundamental, hermoso, estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos logrado. Es un ejemplo probablemente también para el resto de la terapia ocupacional en el país, de poder salir al mundo a través de experiencias lindas de trabajo. La experiencia que inspirará la realización de este capítulo es la desarrollada por dos egresadas de terapia ocupacional de la UMAC. Nosotros trabajamos en este tema como terapeutas ocupacionales y en nuestra obligación y responsabilidad social como universidad estatal y única de la región por lo demás, seguir apelando por la presencia del respeto real a los derechos humanos de estas mujeres. El trabajo que este equipo de profesionales viene realizando en el tema ya ha sido reconocido en diferentes instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el CERNAN y la Cámara de Diputados. ¡Suscríbete al canal!